El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aseguró desde Viña del Mar, Chile, que la salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico abre oportunidades para el resto de los países. Un total de 15 países se reunirán el miércoles 15 de marzo en Viña del Mar en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia-Pacífico, propiciado por Chile a partir de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. La cita busca reunir a las naciones en un diálogo franco y abierto sobre integración y libre comercio. Las 15 economías convocadas reúnen a 3.940 millones de personas y representan el 52% del comercio global de bienes y servicios. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.